No sé hablar, ni hacer buenas fotos, ni hacer nada de eso, entonces me gusta acoger a los niños, obligarlos a ponerles una cámara encima o que ellos con una cámara y un micrófono y unos computadores, y eso llama escuela audiovisual. Camila Gallego Calderón, tengo nueve años, me gusta ser policía. El tema es que nosotros, bueno, personalmente soy fanático de la historia y de leerla, y me gusta leer cualquier historia macabra, policíaca, lo que haya, pero que tenga relato. Me parece que Colombia está fallando en el sentido de que se está construyendo un discurso. O sea, tenemos una constitución fantástica, pero es un discurso, no es una realidad. Entonces creo que hay que empezar a hacer productos comunitarios o productos ciudadanos que quieran, pero desde el relato y que la gente o los otros, que no somos tan tarados, empecemos a interpretar ese tema de relatos. Y entonces lo que hacemos es buscar con niñas y niños, encontrar eso, porque los niños y niños siempre están echando un cuentico. Mamá, mire que mi hermanito le pegó, no hay que cosas. Siempre están en eso. Y los adultos estamos, eso es un juicio de valor, mi hijo, la moral y todas esas cosas. Entonces yo me voy con los relatos. Nos inventamos cualquier película, hay una vaina como que juego de rol, eso no está publicado en internet porque es vergonzoso, eso no alcanza a un cine, el cine más bajo del mundo no alcanza a eso. Y lo hicimos, pero contamos una historia, la historia es de, ¿qué? Un señor que está en la casa lavando la ropa y la mujer llega borracha y se divorcian. Es una historia de dos minutos. Pero el gordo es el protagonista y entonces el gordo se metió y fue y trajo a más gente a que hicieran películas. Y eso fue, no sé, como el 27 o 28 de diciembre, el 2005. Y luego al otro día nosotros ni habíamos pensado en la escuela audiovisual y al otro día estaba realmente esa vaina llena de todos los niños en la cuadra haciendo películas. El gordo está disparando. Gordo, si sigues jodiendo. Cuando a usted le rinde culto la tecnología se desconecta. ¿Sí? Entonces usted se conecta a un mundo virtual, entonces se vuelve fanático, se con la Facebook, 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 todos ponemos mentiras. Yo soy de los mentirosos de Facebook cuando me meto a eso. Y las tecnologías lo que hacen es demasiado culto, nos hacen desconectarnos de territorios, de realidades, de formas de buscar la vida y nos llenan unos sueños que nunca vamos a cumplir. Nos vuelven millonarios de la noche a la mañana y empezamos a escribir que somos millonarios y a crear todas las cosas. Creo que al país le falta conectividad con el país. Y ahí me parece más bacano cuando un niño puede contar desde una cámara al territorio, puede ver su escritura, puede ver sus estéticas. La tecnología no hay que mitificarla y tanto así. Ahí es que usarla. Lo que es la llave, que es tener la historia, tener un relato. O sea, usted puede entrar a la escuela sin relato, pero no va a pasar nada con usted, estamos seguros. ¿Y cuándo se gradúa en la escuela? ¿Aún hay graduación? El gradua cuando le da la gana, cuando se quiera ir. A veces nos han metido que no, entonces el niño hace películas y cambió el mundo de él. Sí, no, eso es mentira. ¿Sí? Él simplemente empieza a sentirse más orgulloso y empieza a decir, ve, vale la pena meterse por otros lados. Y a perderle miedo a la guerra porque la guerra es un ejercicio de comunicación en últimas. Entonces, yo le casco a este para hacerle entender lo que yo quiero, quitar lo que yo quiero, la comunicación, lo mismo también. Entonces, el pelado tiene otra forma de comunicar, que es ser menos agresivo. Los niños que están, digamos, ya sacamos una generación de niños, siete años es una generación, esos niños tenían 12, 13 años, 8, 10 años, están en los 15, 16, ya para qué les dañamos más la cabeza. Ya la cabeza les dañó a esos manes, ya no hay nada que hacer. Entonces, lo que hay es que entrar atrás de otras itinerancias, otras cosas. Apoyarnos en lo que ya se hizo, en los niños que ya saben editar, que saben muchas cámaras, que no sé qué cosas, que manejan muchas cosas. Apoyarnos con ellos para entrar a las escuelas rurales, para entrar a los relatos del campo, para entrar a esas cosas. Siempre insistiendo en que le tenemos las conectividades. Hay que conectar campo, hay que conectar ciudad, pero conectarlo desde la gente, no conectarlo desde que yo le ponga una antena ya. Las escuelas rurales le están apostando en este momento a ser itinerante, a moverse más. Tiene su sede en Belén, en su casa, y a hacer talleres, a hacer talleres compartidos con universidades, con estudiantes, con gente que va. Y se estrellaron con que iban a salvar el mundo y resulta que los pelados les hacían más trucos de cámara, más trucos de edición, de esas cosas.